El presidente presiona por reformas antes de las elecciones intermedias. El presidente Trump pide reformas migratorias. Foto, Sean Gallup, Getty y Machís. El presidente Donald Trump retomó esta mañana sus exigencias al Congreso sobre asuntos migratorios, aunque desde el fin de semana, el mandatario ha publicado tuits para presionar por recursos para el muro, entre otros planes. Son cinco las prioridades que el mandatario expone. Seguridad en la frontera, terminar con la inmigración en cadena, desaparecer la lotería de visas, acabar con el atrapar y liberar e impulsar la inmigración, por mérito. En su mensaje, el mandatario también pide proteger a los agentes de inmigración y control de aduanas, ICE, y, por supuesto, continuar construyendo, mucho más rápido, el muro, escribió. We must have border security, get rid of chain, lottery, catch, protect ICE and law enforcement and, of course, keep building, but much faster, the wall, Donald J. Trump, arroba, Rial Donald Trump, Juli 30, 2018 A excepción de la defensa de ICE, dada la campaña iniciada por demócratas liberales sobre su desaparición, el presidente Trump no habla de nada nuevo sobre ajustes que pretende, algunos de los cuales el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, ha implementado con criterios más incisivos para aceptar inmigrantes legales. Seguridad en la frontera, el presidente ha pedido más recursos para incrementar la vigilancia en el borde con México, a través de la contratación de más personal y la implementación de nueva tecnología. El muro, aunque se puede adscribir al punto anterior, el proyecto en sí merece mención aparte porque se trata de una de las promesas de campaña más importantes del presidente Trump, para el cual se requieren 25.000 millones de dólares de dólares. Destaca hasta ahora que el republicano no ha retomado su postura de que será México el que deberá pagar por la estructura. La inmigración en cadena. La actual administración busca reducir el número de inmigrantes por solicitud familiar, un plan que no puede concretarse frontalmente con ajustes a políticas de servicios de ciudadanía e inmigración. UCCIS, ya que la Ley Nacional de Inmigración, INA, contempla varias opciones que el presidente Trump, como patrocinar a hermanos y a padres. El republicano busca que sólo sea para esposos e hijos de inmigrantes. Lotería de visas, principalmente cuando ha habido ataques terroristas, el presidente Trump ha asegurado que varios posibles criminales pudieran llegar a los Estados Unidos a través de este programa administrado por el Departamento de Estado y UCCIS, el cual requiere un escrutinio tan profundo como quien solicita una Green Card por matrimonio o una visa de trabajo. Este programa fue creado para facilitar solicitudes de naciones con menos inmigrantes en el país. Atrapar y liberar, con su plan, Tolerancia Cero, se buscó terminar con la práctica de detener a indocumentados y liberarlos, pero la estrategia llevó a la separación de niños de sus padres, lo cual desató un escándalo sobre derechos humanos. El presidente Trump busca que la ley permita desaparecer el catch and release. Inmigración, por mérito, en varios proyectos, los republicanos impulsan reformas que permitan controlar la inmigración, a fin de priorizar a personas que, desde su perspectiva, aporten a los Estados Unidos, es decir, profesionales con un alto nivel de inglés. Su propuesta es considerada discriminatoria, defensa de ICE. El presidente Trump ha criticado a los demócratas liberales que promueven la campaña, abolir ICE, un plan que no ha tenido eco importante en el Congreso, donde la Cámara logró apoyar una iniciativa de apoyo a la agencia, dejando a un lado un proyecto para desaparecerla. ¡Suscríbete al canal!